¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tendré que hacerme a nuevo, ahora ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡No quiero saber nada de esas cosas! ¡Ah! Apenas empieza esto ¡Gracias! 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 ¡Era querido! ¡Por mi amabilidad! Acá está Otra piedita Terrible ¡Terrible! ¡Terrible! Contigo ¡Oh Señor! Busca la paz Vamos a guardar Frío de mar ¡Más! ¡Necesito más! ¡Más! ¡Necesito más! ¡Sí! ¡Glodia! ¡Glodia! ¡Más! Acá no me equivoco ¡Uy...! ¡6! ¡6! ¿Gredo no? ¡960! ¡Creo que ha sido lo mejor que eso! ¡No! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Yo me lo comeré! ¡No tuve elección! ¡Ay, no puedo controlar el hambre! ¿No hay naida? No. ¡No! Lo que estas sombras no pudieron satisfacer en vida, en la muerte será legado por toda la eternidad. ¿Es que estas almas no se liberarán de su destino? Pilis de caco. Así nunca despertarán hasta que suene la trompeta del ángel. Entonces uno a uno recuperarán su carne y oirán el eco del sonido eterno. Estos tormentos aumentarán o menguarán después del juicio final. Cuanto más perfecto es algo, más se aprecia su bondad. Con el dolor es igual. No pueden alcanzar la perfección, pero parecían más cerca antes que ahora. No. 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 No, no. No. No, no. No me digas que voy para esa parte. Ok. Déjenme veo mis reliquias Ok, bilis de siaco, necesito virtud Cuatro, tengo virtud Cuatro Ah, tengo bastantes para gastarlos Protección santa, donde recibirá un poco Temblor sagrado En el aire, precipitar esta punta Vamos a mejorarlo Mantén pulsado Ah, este está muy bien Ok, ya nos falta poquito para completar el nivel 4 Pero ya tenemos virtud de cuatro Remo de ceronte, a ver cuánto me da Nivel 3, un 20% Uy, este me gusta A ver, vamos a ver los otros Tengo la de tristán Impiedad No, no voy a usar nada de impiedad Otorga dante Regeneración de Maná constante Ok Una absolución correcta Otorga más salud al jugador Ok, eso me gusta Me gusta bastante Ok, ok Si, me parece mejor este Ok, vamos a morarnos a modo ángeles Modo tornado Perdón Ah, no Mereci suerte Ah, no, mereci suerte Bien, vamos a ver . ¡Suscríbete! 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 Yo creo que iba a morir Por poqu Ex Sa Elena Yo muero. Vamos a recuperarnos de maná al 100%. Y recuperarnos de vida. Bueno, maná y... Lo demás no tanto al 100%. Pero bueno, algo es algo. Vámonos. ¿Aquí qué demonios? No, no, los gordos esos, no. Ahora sí que los gordos me caen gordos. Dante, ¿qué haces? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? De tal palo, tal astilla. ¿Te crees por encima del bien y del mal? Me fui ya a las cruzadas. El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. No. No. No me agastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Posas entrar en mi casa? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. Maldito seas. ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafíes? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando, Dante. Uh-oh, el gordito. ¡Aléjate, gorda asquerosa! ¡Aléjate! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de asco! 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 ¡Sangró bellamente la pobre! Por acá debe de haber marcado ¡Uy, bonificación de almas! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Todo fue por ti, Dante! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Me caí! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Nunca le puse! ¡Nunca le puse un dedo en fina! 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 ¡Todo fue por ti, Dante! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Data! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Nunca le puse un dedo en fina! ¡Suscríbete! 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 Yo cuando me lleve regreso. Sí, perdí esa reliquia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atender a mis amigos Estas almas sufren por el pecado De la avaricia Esos clérigos escasos de razón Que ningún gasto hicieron con mesura Y en contraste Los papas y cardenales Bajo el poder de la avaricia Que surge de estas voluntades enfrentadas Algunos se alzan de su tumba Con el puño cerrado Otros sin velo en la cabeza Ambos de mal dar y de mal tener Me caí Estas almas sufren por el pecado de la avaricia Esos clérigos escasos de razón Que ningún gasto hicieron con mesura Y en contraste Los papas y cardenales Bajo el poder de la avaricia Que surge de estas voluntades enfrentadas Algunos se alzan de su tumba Con el puño cerrado Otros sin pelo en la cabeza Ambos de mal dar y de mal tener Se lo han robado al bello mundo 7 más Ok, tengo que... No tengo nada Tengo que encontrar un punto de guardado aquí Ah, están bañados en oro Y me vuelvo a morir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Me chocan muchas veces estos niveles Porque son muy buenos Ahí está un guardado ¡Suscríbete! 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 Cachi, me muero Ok ¿Cuánto tengo? No me alcanza Vamos a dejarlo aquí Aquí hay otra alma con pena Vamos a dejarlo aquí Recuerden darle like Suscribirse Compartir con sus amigos Nos vemos en la próxima Sale